¿Qué es la subasta de la subasta de mi vivienda? Tengo la subasta de mi vivienda en la de Pomar, la cual el día 17 de diciembre a las 10.30 de la mañana será tuya. Mi problema más grande y mi petición y todo es que deseo entregarla a la vivienda lo que es en la acción de pago porque mi situación laboral no ha cambiado y lo veo muy difícil que cambie en ese momento. Fuera de eso, lo que más me preocupa es que tengo mis abalistas que son unos primos de Alicante y claro, a mí me dieron un crédito de 95 mil euros. La vivienda ahora está valorada en 95 mil también, pero me reclaman 99 mil 749.000 euros. Fuera de eso, saben que cuando sale una propiedad subasta, dan a subasta por muchísimo menos. El restante de ese dinero me va a quedar. Van a ir a por el piso de mis primos, que eso es lo que yo no deseo ni quiero permitir. Nada, mi petición es que esto cambie, que las personas que están en mi misma situación, que sepan que hay soluciones, que hay gente que puede ayudarnos, darnos una orientación y apoyarnos en este proceso. Es más, ella ha pedido un crédito de 95 mil euros, por este crédito ahora le piden 99 mil euros y es probable que quieran el lunes cuando la subasten no solamente caiga su casa, sino que caiga también la otra vivienda de sus familiares. Entonces, por 95 mil euros, Cuchaba se pretende llevar dos viviendas y aparte dejarle a ella también con otro crédito aparte. O sea, lo que estamos pidiendo es, en este caso, la acción en pago, que Cuchaba se comprometa a llevar a cabo lo que promete, que si promete dos años de demora, pues que lo lleve a cabo. Pero sobre todo la acción en pago, que es lo que más le interesa a ella, porque ahora mismo no puede mantener una vivienda.